Yo puedo subir descalzo, la cima del Himalaya Puedo contar cada grano de arena que hay en la playa Puedo correr la olimpiada y sé que llego primero Pero lo que yo no puedo es dejar de quererte así Así como te quiero, vámonos que es por ti Lejos y cuentes en cero, que pa' verte feliz Yo viajo al mundo entero, porque tú eres pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, voy a quererte así Así como tú y yo nos queremos, cuando bebiendo champaña nos amanecemos Tú eres todo pa' mí, yo soy pa' ti, lo sabemos De lunes a domingo nos perdemos Mira mi traje de baño, sin engaño Se pone más rica con los años Me dice vamos pa' la luna y la acompaño Por ti yo engancho los guantes, renuncio al trabajo, me quito Peleo con leones, cometo un delito Prefiero la vida hacia tu ladito Porque tienes todo y no puedo dejar de quererte así Así como te quiero, vámonos que es por ti Dejo mi cuenta en cero, que pa' verte feliz Yo viajo al mundo entero, porque tú eres pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Tú tienes tantas cosas que me encantan Mucho swing, mucho raca tan tan Todas mis penas contigo se espantan Baby yo te quiero y me hace falta Por ti yo engancho los guantes Renuncio al trabajo, me quito Peleo con leones, cometo un delito Prefiero la vida hacia tu ladito Porque tienes todo y no puedo dejar de quererte así Así como te quiero, vámonos que es por ti Dejo mi cuenta en cero, que pa' verte feliz Yo viajo al mundo entero, porque tú eres pa' mí Pa' mí, pa' mí, pa' mí, pa' mí Voy a quererte así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh